Hay luto en el Ejército Nacional. Un soldado adscrito al batallón La Popa pereció tras ser impactado por un rayo en la vereda La Duda, jurisdicción del municipio Agustín Codazzi. Julián Guillermo Ariza Veleño perdió la vida instantáneamente luego de la descarga eléctrica. Tres de sus compañeros de pelotón que lo acompañaban sufrieron heridas leves. CNC Noticias Beidupar conoció que la víctima fatal era oriunda de la capital del Cesar. Su padre Einer Ariza es guarda de seguridad del hospital Rosario Pumarejo de López y se encuentra destrozado al igual que el resto de la familia por la repentina muerte del joven militar. Los heridos fueron conducidos en helicóptero hasta Valladupar, donde permanecen bajo observación médica. El cadáver de Ariza Veleño fue inspeccionado por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y lo condujeron a la morgue de la ciudad, donde efectuaron las labores forenses. La décima brigada unidad de la primera división del Ejército Nacional, mediante un comunicado de prensa, extendió condolencias a los familiares del uniformado fallecido y explicó sobre el incidente natural que terminó en tragedia.